Música Como ustedes, estamos ahora en la autopista Cuernavaca, México. Esta es el kilómetro 69, en donde esta mañana, esta madrugada, se registró este accidente de este trailer. Es un trailer que transportaba a jugos, se dirigía hacia, venía procedente de la Ciudad de México. Y bueno, pues al llegar a este punto, en donde se están realizando estas, la ampliación del entronque hacia la autopista La Pera Cuautla. Bueno, pues se terminó impactando contra los muros de contención. Es el kilómetro 70, ahí está, ahí dice, es el kilómetro 70. Y bueno, pues estamos en condiciones de informarles que no hubo decesos. El conductor de este vehículo, bueno, pues fue atendido por paramédicos de caminos y puentes federales. Lamentablemente, pues después de estos hechos, la unidad, la cabina comenzó a incendiarse. Y en estos momentos, pues estamos viendo las maniobras que están realizando el personal de las grúas al servicio de caminos y puentes federales para poder retirar esta unidad. Está parada por completo en estos momentos la circulación en la autopista. En ambos sentidos, hay importante carga vehicular a la altura de la colonia Buenavista, allá en Cuernavaca, porque pues la vía federal es la vía alterna que se está utilizando para este incidente que mantiene, les repito, cerrada la autopista México-Cuernavaca en ambos sentidos. No hay personas sin vida, únicamente pues los daños materiales en esta unidad que transportaba jugos. Y bueno, pues es una mañana complicada en este lunes 20 de noviembre, día de puente. Y esto es lo que está ocurriendo en este lugar. Ya las grúas están elaborando, se espera que pues en unos 20 minutos, quizá un poco más, pues ya puedan estar retirando este camión para rehabilitar la circulación. ¡Suscríbete al canal!